...donde cada uno pueda venir y estar y transitar acá, sin que cada uno se traiga su cerveza, vamos a tener un crisis. Y ahí decía, el excedente del borracho, no, de desborracharse al costo, así que... Esa es la idea. Una buena idea. Bueno, yo la verdad que, de propósito que esté yo acá hablando, teniendo tantas víctimas del terrorismo, estaba aquí sentada, torturada, con familiares desaparecidos. Bueno, mira, me enumeraron, ya sabemos quiénes son todos y todas. Lo que sí recuerdo de la causa de Aragón es que la empecé justo el día de mi cumpleaños, el 14 de diciembre del 2004, por lo cual fueron siete largos años de procuración. Me acuerdo, después del primer procesamiento que se dictó en el 2005, la Cámara Federal tenía que hacer la apelación y hubo 64, 65 expulsaciones, todas referidas al mismo tema, de ONA. Después lo mismo, hubo que integrar esa Cámara, bueno, finalmente se integró, se consiguieron jueces de cualquier lado, con tal de que la causa avanzase y la insistencia de cada uno de los presentes aquí. Bueno, hasta el año 2009, cuando Néstor Kirchner fue a la casa de la abuela y le llamó por teléfono al procurador y le dijo, necesito un fiscal en Salta, porque en Salta no hay fiscal. Y así fue, por fin se realizó el juicio oral y público. Y bueno, se obtuvo una partecita de verdad, una partecita donde se sabe, bueno, en pequeña dosis de justicia, ya sabemos cuál fue la cúpula de quien ordenó el asesinato en el secuestro y desaparición de Miguel Dragones. Y acá había ficado, y dos policías condenados por la omisión de persecución, es decir, por un delito menor, y por ese mismo delito a Lona la Cámara Federal lo sobrecede. Es decir, ¿cómo puede ser que por ese delito a los policías Pérez Giles lo condenan y a Lona lo sobreceden? Por suerte la Corte de Justicia de la Nación se demoró, porque lamentablemente todos los juicios que llegan a la Corte se toman su tiempo, pero hizo justicia hace poco tiempo y anuló el fallo que sobrecede a Lona como uno de los imputados de la causa y ordena nuevamente, casi los reta, le hizo un tirón de oreja a cada uno de los jueces de la Cámara, que también lo sobrecedió a Lona en la masacre de Palomita. Es decir, que evidentemente la justicia aún no se hace cargo de que hay tipos con este poder que siguen manejando o siguen teniendo alguna reverencia. Donde se va, lo llaman doctor Lona y yo creo que no hizo ningún doctorado. De todas maneras, me parece que el lunes recibió una buena noticia cuando el fiscal doctor Azolín, junto con el querido amigo Jorge Aguac, presentaron un requerimiento de una acusación formal en contra de Lona. Así que otra vez la justicia tendrá otra oportunidad, palacia la última, para que la justicia que se le hace para algunos sea para todos. Me parece que es lo que la sociedad está esperando. Acá hay muchas víctimas que han soportado la persecución, amenazas, torturas y lo mejor que quiere la sociedad es un poquito de justicia. Además, algunos hablan de casa de brujas, se les cae la cara cuando hablan de casa de brujas. Resulta que tuvimos alrededor de más de 500 centros clandestinos de detención y estamos rondando los mil condenados, por lo cual, si dividimos el promedio, nos da dos condenados por centro clandestino de detención, es una locura. Por cada centro clandestino de detención hubo al menos 50 personas. Entonces, cuando hablan de casa de brujas, simplemente están utilizando la misma estrategia infantil y pueril de creernos, hacer creer que con el paso del tiempo todo se perdona. Y eso no es verdad, lo único que se perdona es cuando se obtiene justicia. Yo le agradezco a la familia Dragones, a Cotilde, a Cotilde. Y me acuerdo de pequeño cuando me conocí en el año, a principio del año 2005, 2005. Y ese día nos juntamos en el estudio y me contó todas sus expectativas. Bueno, a partir de allí transitamos un largo camino junto también, no me quiero olvidar, con el querido y gran amigo Matías. Muchas gracias. Gracias.